Partieron, querido Machito en la delantera, segundo Clark Gable, en el tercero Gepetto, cuarto Urco, quinto Golden Knights, querido Machito aumentó su ventaja a cuatro cuerpos, segundo Clark Gable, tercero a la ventaja Gepetto en los 1600, cuarto Urco, quinto Golden Knights, mantiene la delantera querido Machito, segundo Gepetto en una línea con Clark Gable, en el cuarto Urco, quinto a dos Golden Knights, querido Machito mantiene la delantera, en la curva de los 1300 mantiene cinco cuerpos de ventaja sobre Gepetto, tercero Clark Gable, cuarto Urco, quinto Golden Knights, querido Machito aumentó su ventaja a siete cuerpos, segundo Gepetto, tercero Clark Gable, a tres cuerpos, cuarto a dos Urco, último a cuatro Golden Knights, querido Machito mantiene la delantera, diez cuerpos, segundo Gepetto, tercero Clark Gable, cuarto Urco, quinto Golden Knights, querido Machito mantiene la delantera en los 800 metros y comienzan a girar la curva final, segundo Gepetto a diez cuerpos, tercero Clark Gable, cuarto Urco, quinto Golden Knights, a tres cuerpos, querido Machito mantiene la delantera, segundo Gepetto a ocho cuerpos, ingresan a tierra derecha, querido Machito sigue en el primer lugar, segundo se ubicó Clark Gable, tercero a pescueso, Gepetto, cuarto Urco, quinto Golden Knights, van a enfrentar los 400, querido Machito mantiene la delantera, segundo Clark Gable a seis cuerpos, tercero Gepetto, cuarto Urco, quinto Golden Knights, querido Machito en los últimos 300, mantiene cinco cuerpos de ventaja sobre Clark Gable, tercero Gepetto, cuarto Golden Knights, quinto Urco por fuera, querido Machito sigue en la delantera, en los últimos 150 metros mantiene tres cuerpos de ventaja, Urco pasó al segundo lugar, comienza a cortar distancia, Clark Gable por el centro, Clark Gable alcanzando, Clark Gable pasa al primer lugar y gana Clark Gable, el segundo queda Urco por fuera, tercero querido Machito, cuarto Gepetto, quinto Golden Knights.